Entonces, hace un release en el momento, te vean, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Esa es la forma como se forma el swing. Entonces, para mí, el swing es como una parabólica. Si una persona pone las manos así, esa es la forma como se hace un swing. Con las nuevas tecnologías, mucha gente piensa que hay cambio, que es un nuevo swing. Es mentira, el swing es el mismo, solo que al swing se le van agregando cosas que facilitan la forma de pegar. ¿Cómo? En la tecnología actual, y va a haber mucho más tecnología, hay más facilidad de aprendizajes porque tienen muchas ayudas. Entonces, anteriormente, en la época en que yo empecé a jugar gol, y los viejos jugadores antiguos jugábamos a base de práctica, conocimiento, coordinación y decisión para jugar y disciplina. Entonces, yo les recomendaría a muchas de las trabajadoras que están empezando a jugar gol, que miren en YouTube videos, el nombre de Ben Hogan Gol Swing, y allí van a ver ustedes cantidad de viejas glorias del deporte y la habilidad. Y estos viejos golfistas con quienes yo tuve el honor de jugar, el secreto de ellos empieza en la parte de abajo, las caderas y las piernas, las caderas y las piernas. Y por ende, deben simplificar el juego al gol. Si ustedes vieron Swing, de Ben Hogan, Sam Smith, Roberto de Vicenzo, muchos de estas viejas glorias, Gary Player, Severiano Ballesteros, todos, eso, un movimiento que va unido todo. Entonces, cuando hacen esto, esto, entonces, el palo y las caderas se van hasta abajo. Mientras más generen velocidad, más distancia tienen. Entonces, en la enseñanza de Rosario González, lo más importante para mí es, primero, que cualquier cosa es aprender sin palo y sin bola, a coordinar el cuerpo, como quien va a un gimnasio y le hacen un examen de física y cómo tienen que empezar a hacer buenos ejercicios, porque los ejercicios tienen que ser dirigidos para que las cosas tengan un resultado mejor. Lo mismo en gol. Si ustedes, como jugadores y ustedes, como profesores, enseñaran más inicialmente, antes de pegarle una bola, cómo coordinar el cuerpo, cómo lo usen, el aprendizaje sería más fácil y más simple. Roberto de Vicenzo, el golfista, para mí más grande del mundo, que paz descanse, me decía una cosa, González, el golf es tan simple que la gente lo hace difícil. Entonces, yo le recomendaría a la gente jugar más a base de sensaciones y mucha práctica, y en especial el juego corto. Recuerden muy bien, los ejercicios musculares, todos estos movimientos son vitales. Yo digo que el cuerpo se vive en dos y tanta fuerza hacia el lado izquierdo, en esta parte, como al pegar la bola. Y toda la fuerza, toda la fuerza nace aquí. Todos los movimientos, bueno, nacen aquí. Si ustedes ven, miren el antebrazo mío y la cara del palo está trazada. Cuando llega aquí, la mera cara hace así. Entonces, les voy a mostrar otro ejercicio. Entonces, cuando ponen la bola, se paran de esta forma, ponen las manos así, hacen un movimiento hasta arriba, y miren que todos los movimientos del swing van hacia el lado izquierdo. Al lado derecho, hacia el lado izquierdo. Miren que el brazo izquierdo está jalando la bula bula. Si yo hiciera un mal movimiento, haría así. O si haría un movimiento así. Pero si lo hago bien, lo hago así. Así. Y miren, miren la pierna derecha, cómo está trabajando hacia el lado izquierdo. Y todos los movimientos en este punto, nacen del costado izquierdo en la cadera. De modo que esto es una ayuda bárbara. Y otra, muy importante, es un balón en su casa, o una pelota de basquetbol. Tienen una línea. Miren, todos los movimientos van a su madre. La persona que hace esta clase de ejercicios en su casa, que no puede ir a un campo de gol para hacerlo, tiene una ventaja enorme, porque la gente cree que una clase de golf o la práctica es pegar bolas. No. La práctica primero es aprender los movimientos, luego se hace el swing y luego se pone la bola. De modo que entonces, la persona que está haciendo ejercicio muscular, ustedes pueden ver que si yo hago esta pelota, estoy moviendo las piernas, las caderas, los hombros, todo. Les recomiendo esto a todas las personas, en especial a personas de edad y a un niño o a los niños en especial. Y esto es para los profesores. Enseñenle a los niños natural, sin ponerles tantas trabas. Que busquen la habilidad y la inteligencia. Y luego se le va puliendo el swing. Son etapas. De modo que lo primero que tiene que tener es un dominio de su cuerpo. Mire, si yo tengo esta pelota aquí y muevo el cuerpo, mire que la estoy moviendo. Entonces, con solo hacer así, estos movimientos y otro entrenamiento, cae, vaya, aparece allí por favor.